¡Mmm! ¡Va a tomar! ¡Tome! ¡A su parte! ¡Seguete todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado para los niños también! ¡Villante! ¡Estación legal! ¡Escuela! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ka! ¡Ca! ¡Ya! ¡A! ¡No! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡A! ¡Ya! 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 ¡Cuidado! ¡Cuidado!